Música Mi preparación comenzó hace pocos días con una maratón que se llama Montserrat, que fue en Coronado. Tenía más o menos 3, 4 meses de no correr distancia porque estaba preparando una carrera en especial de 21 kilómetros. Entonces aproveché esta carrera para empezar a meter un poquito de fondo, distancia, una carrera muy técnica, muy bonita y muy fuerte también. En este tiempo, en el transcurso de días, estoy haciendo dobles entrenamientos con recuperaciones prontas y bastante fondo, tiradas largas para ir cargando el cuerpo un poquito, acostumbrando otra vez a la resistencia. Música El 14 de febrero al 20 de febrero es una carrera de 6 días. Es la mejor carrera que tenemos en trail en Costa Rica. Esa es una competencia de 6 días de altísimo nivel, donde están los mejores exponentes costarricenses y los mejores exponentes de Europa, Estados Unidos y África. Es una carrera perfecta para probarse en esos 6 días en Prueba y Error, para saber más o menos de qué manera podemos ir visualizando lo que sería la carrera en Portugal. Posterior al Coastal Challenge, voy a correr lo que se llama el Sky Rolling de Lirazú, que sería la última competencia aquí en el país antes de partir a Portugal. Música El objetivo principal para esta competencia en Portugal es hacer una gran presentación, poder dejar al país en la mejor posición posible, en el deporte del trail running también, en el que estamos practicando nosotros. Siempre pienso que es una oportunidad grande para abrir puertas para todos y también es una carrera muy complicada, puesto que es una carrera de 8 días y son 4, 5 días, 6 días aproximadamente un poco técnicos, tal vez un poquito más corta distancia, pero el séptimo día tiene aproximadamente 60 kilómetros de lo que he estudiado, he leído, es una etapa muy fuerte, muy técnica y de bastante dolor, entonces creo que esa es como la parte principal de la carrera que hay que pasar. Y la octava etapa son 15 kilómetros, que yo creo que superando la séptima etapa, el octavo día se puede llevar bien amistosamente. Música Música